La soledad es pasajera Siempre se va tal como llega Alguien habrá que esté esperando Para darte el amor que va guardando No pienses más Alguien te espera Para entregar El alma entera Se encontrará Por el camino Y se amarar, se amarar Se amarán Alguien dará Todo su amor por ti Alguien vendrá Y tú serás feliz Alguien dará Todo su amor por ti Alguien vendrá Y tú serás feliz La soledad es pasajera Siempre se va tal como llega Y tú serás feliz Alguien habrá Yo espero que desees de Alicia AlguienpromSI の dia Alguien貴方 Hasalled Alguien vendrá y tú serás feliz, alguien dará todo su amor por mí. Alguien vendrá y tú serás feliz, alguien dará todo su amor por mí, alguien vendrá. Alguien vendrá y tú serás feliz.